Les agradecemos a todos los trabajadores de prensa que se han acercado hasta este lugar. Esta conferencia de prensa ha sido convocada por el encuentro Memoria Verde y Justicia para informar de la situación en la cual nos encontramos ante las convocatorias a diferentes marchas por el 24 de marzo. En forma sintética, lo que tenemos para decir es que hace más de un mes y medio atrás, a principios del mes de febrero, el encuentro Memoria Verde y Justicia que está integrado por organismos de derechos humanos, centros de estudiantes secundarios, terciarios, universitarios, organizaciones sindicales, barriales, culturales y partidos políticos que venimos convocando a las marchas del 24 de marzo desde el año 1996, ha convocado a este año, vuelvo a decir, a principios de febrero, a las 15 horas para marchar en ese momento de Plaza Congreso a Plaza de Mayo. Dos semanas después nos encontramos que un conjunto de organizaciones ligadas al gobierno, los dirigentes que están reunidos y organizados con otro grupo de organismos de derechos humanos, convoca a un acto a concentrar a las 14 horas en la avenida de Mayo y 9 de Julio. Hemos desde ese instante intentado poder llegar a un acuerdo, intentado poder conciliar los diferentes actos para que esto se desarrolle sin ningún tipo de inconvenientes, inclusive demostrando buena voluntad, el encuentro pasó su convocatoria a las 15 y 30 horas para darle tiempo a las otras organizaciones a poder realizar sus actos. Pero hasta la fecha nos hemos encontrado con una situación en la cual no nos han podido hasta el momento, no mejor dicho, no han querido garantizarnos antes que nada el acceso libre por avenida de Mayo y que a partir de las 18 horas, o sea, 4 horas después de que ese conjunto de organizaciones afines del gobierno convocó a su marcha, la plaza de Mayo podría estar a disposición del encuentro Memoria y Virgen de Justicia para que realice su acto. Hemos intentado tender un diálogo con el gobierno nacional y queremos decir que a pesar de eso, a pesar de habernos acercado a la Casa Rosada, de haber presentado una nota por escrito, hasta este momento, el día miércoles, después de 48 horas, no hemos tenido una sola respuesta. Ni siquiera para decirnos no lo vamos a recibir, ni siquiera para decirnos banquen lo que venga. Absolutamente ninguna respuesta de parte del gobierno nacional cuando lo que estamos planteando es que es importante y necesario que aquellos que venimos realizando el acto 24 de marzo, repudiando a la dictadura, repudiando el genocidio que hubo en nuestro país, levantando las banderas por las que han luchado nuestros compañeros, con las que hemos luchado, muchos de los que estamos acá, junto a los 30.000 detenidos desaparecidos durante la dictadura y antes la dictadura. Pero conjuntamente con ellos, venimos denunciando las violaciones a los derechos humanos que se cometen en nuestro país por los diferentes gobiernos, tanto por los gobiernos de Alfonsín, como por el gobierno de Neren, de De la Rúa, de Duande, de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, tenemos todo el derecho de estar ese día en la plaza de mayo y el 24 de marzo, como lo venimos haciendo durante todos los años, poder realmente decirle a nuestro pueblo y decir con él que nos oponemos a la impunidad de ayer y a la impunidad de hoy. Yo creo que un país en donde tenemos más de 4.000 compañeros procesados, donde tenemos asesinados por luchar por sus derechos, a lo largo y a lo ancho del país, no es un país donde se están respetando los derechos humanos y no es el país por el cual han dado su vida los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Y creemos que el 24 de marzo es justamente el día donde se tiene que denunciar eso porque lo que estamos denunciando es las violaciones a los derechos humanos que se hicieron en la dictadura y las violaciones a los derechos humanos que se hacen en el presente a lo largo y a lo ancho del país. Por lo que hacemos responsable al gobierno nacional de lo que ese día suceda en la avenida de mayo y en la plaza de mayo. El Encuentro Memoria y Justicia se está convocando a las 15.30 horas en Congreso para empezar a marchar de las 16.30 horas a la plaza de mayo con el objetivo de ingresar a la plaza de mayo a las 18 horas. Volvemos a repetir, 4 horas después de la convocatoria que hacen las organizaciones afines al gobierno. Y consideramos que cualquier intento de evitar que podamos ingresar a esa hora a la plaza de mayo es una provocación para que las organizaciones independientes del gobierno no podamos decir en plaza de mayo a nuestro pueblo aquello que consideramos que es de tremenda importancia como denunciar las violaciones a los derechos humanos de ayer y de hoy. Queremos informar que en el día de la fecha en Comodoro Pi vamos a presentar un avias corpus colectivo reclamándole al Estado Nacional que informe qué ha pasado con los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos ya que en los juicios solamente se ha podido certificar lo que ha sucedido con una pequeña parte de nuestros compañeros. Ahora, la inmensa mayoría de ellos todavía no sabemos en qué lugares estuvieron secuestrados, quiénes fueron los responsables de sus secuestros, de sus torturas y cuál ha sido su destino. Por lo que en el día de la fecha haremos una presentación en Comodoro Pi justamente reclamándole al Estado Nacional que informe qué es lo que ha sucedido con nuestros compañeros después de 37 años en los cuales no ha dicho absolutamente nada. Quizás sea por eso que intenten evitar que entremos a la Plaza de Mayo el próximo domingo para que no podamos justamente decir que el actual gobierno como los gobiernos anteriores más allá de una determinada máscara, siguen protegiendo a la inmensa mayoría de los penos ciudadanos. No hemos llegado a ningún acuerdo, ningún compromiso serio por parte de Unidos Organizados y el propio Gobierno Nacional al cual intentamos llegar a través de Abel Medina y a través de Julio Alac y a través de Pietragala, el diputado de la Cámpora, con los cuales hablamos. Y aparentemente mantienen su posición de ocupar la plaza desde las 2 hasta las 7 de la tarde. Que consideran ellos que como concentran a partir de las 9 de julio no hay problema. Lo que están haciendo es negándonos la posibilidad de ingresar a la plaza, de leer ahí nuestro documento, lo que el espacio en el que somos parte, Memoria, Verdad y Justicia, ocupa desde hace 18 años. Entonces es lamentable que a pesar de que se abrazan con el Papa, vuelvan a mostrar tan rápido que todo es doble discurso, porque exponen a un enfrentamiento a mucha gente que quiere llegar a la plaza, que quiere escuchar el reclamo que desde los sectores que integramos Memoria llevamos, que es sobre lo que falta para avanzar en los derechos humanos de ayer, pero fundamentalmente las violaciones a los derechos humanos de hoy, que son muchas, que son graves, que son sociales, que son políticas y que son de persecución de los luchadores sociales y de criminalización de la protesta social. Por eso creo que quieren acallarnos, porque estamos en un año electoral y el gobierno necesita que la plaza sea copada con grupos musicales, que es lo que va a haber, con un gran escenario, con los organismos a los cuales coptó y no quiere a todos los demás sectores que acompañamos, que tenemos desaparecidos, como es nuestro caso, que acompañemos esa lucha durante toda la vida, que fuimos parte de los hechos más importantes que se dieron para enfrentar las medidas de los sucesivos gobiernos, como las leyes de impunidad, como los indultos. Estuvimos siempre en la calle en todos los momentos y ahora ellos lo que intentan es justamente que no podamos llegar a reclamar. Nosotros vamos a ir, ya anunciamos que vamos a marchar desde las 3 y media de la tarde y que a las 6 de la tarde vamos a entrar a la plaza para dar lectura a nuestro documento.